Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de vosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de vosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de vosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de vosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de vosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria todos te alabamos Te adoramos y te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Hijo único Señor Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Porque sólo tú eres santo Sólo tú mi Señor Tú mi Señor Sólo tú Sólo tú Martísimo Jesús Martísimo Jesucristo Sólo tú eres Señor Tu Señor Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Santo, Santo es el Señor Dios de todo el universo Santo, santo es el Señor Dios de todo el universo Santo, santo Santo, santo Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Santo, santo Santo, santo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana Minercial de la Hosana Hosana, Hosana Venecial de la Hosana Venecial de la Hosana ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Ay, mi Cordero, que quitas el pecado! ¡Ay, mi Cordero, que quitas el pecado! ¡Ay, mi Cordero, que quitas el pecado! ¡Es el pecado, el pecado de este mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Ay, mi Cordero, que quitas el pecado! ¡Ay, mi Cordero, que quitas el pecado! ¡Ay, mi Cordero! ¡Ay, mi Cordero, que quitas el pecado! ¡Ay, mi Cordero! ¡Ay, mi Cordero, que quitas el pecado! ¡Ay, mi Cordero, que quitas el pecado! ¡Ay, mi Cordero, que quitas el pecado!